Bienvenidos nuevamente a este canal de YouTube de la Arquidiócesis de Manizales para juntos acercarnos a nuestra Madre, Nuestra Señora la Virgen del Carmen y así orar este séptimo día de nuestra novena. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes que siempre está aquí tan presente que esas intenciones que están colocando en este momento sean siempre escuchadas por nuestro Señor y acompañadas de la mano de nuestra Madre María. Con estos sentimientos nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús mi Señor y mi Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Pero puedo volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Vamos a presentar al Señor entonces nuestra oración inicial para este séptimo día de nuestra novena. Santísima Virgen del Monte Carmelo, sé nuestra esperanza constante. María, perfecta discípula del Señor, haznos también fiel a Él. María, flor del Carmelo, llénanos de tu alegría. Virgen María, belleza del Carmelo, sonríe a tu familia. Dulce Madre del Carmelo, aceptar, acéptame como tu hijo Santa Madre incomparable, recuerda a tus hijos para siempre Santísima Virgen Estrella del Mar, sé nuestro faro de luz Velo protector, refúgianos en el manto de tu amor María concebida sin pecado original, ruega por nosotros que recurrimos a ti Y nos propone hoy, este día, la meditación del Evangelio según San Lucas capítulo 11 versículos 27 a 28 Cuando Jesús terminó de hablar, una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo Feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron Jesús le respondió, felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús Que bueno nosotros hoy queridos hermanos con nuestra Madre María alegrarnos y gozarnos En ese Dios que nos dice que quien cumple su palabra no solo es dichoso sino que hace parte de esa familia De esos que están en la intimidad con el Señor Que bueno que tú y yo hoy después de más de dos mil años somos herederos de esa bendición y de esa gran alegría De esa alegría de estar en la familia del Señor, de alegrarnos con María que nos ha hecho este gran regalo De permitir ser la Madre del Señor para que hoy todos gocemos de esa alegría Y con nuestra Madre del Carmelo que alegría poder tenerla a ella como madre Que bueno que nosotros tenemos a María como madre en nuestra vida, en nuestra existencia Que le oramos a ella pero como un hijo que ama no como un hijo que solo tiene interés Y así debería ser la oración de todo cristiano cuando estamos orando a un santo Y cuando nos entregamos al Señor como hijos que aman y que el único interés que tienen es amar Que triste es a veces hermanos cuando solo buscamos oración o buscamos por ahí Quien es el santo de moda o el que hace más milagros como buscando sacarle cosas Y no como aquel que da el corazón Que bueno que hoy estemos haciendo esta novena a nuestra Señora del Carmen Porque es que podemos decir, ay es que la amo Hay personas que le dicen, ay Padre yo amo a la Virgen y en tal advocación Por ejemplo, ay a la Virgencita del Carmen No Padre, recuerdan que antiguamente también se colocaba el escapulario Y alguien pedía el día que yo me muera que me entierren con el escapulario de la Virgen del Carmen Pero verás que era un amor entrañable No busquemos simplemente a ver donde puedo sacar solo beneficios para mí Que mi único beneficio que yo busque sea el poder darle el amor al Señor Para ser parte de esa familia, para ser parte de ese amor La grandeza de nuestra madre María es que ella entregó todo por amor Se dan cuenta que María cuando pide, le pidió un favor a un hijo No era para ella sola Por ejemplo, en las pocas veces que le hemos escuchado O que se dice que habló No tienen vino Y hagan lo que es, les diga Ya, no fue una cosa para sí No es déme a mí, hágame a mí Se imaginan María lo habría podido hacer Hijo, pues usted ahí que es el que sabe ¿Por qué no me hace esto? ¿Por qué esto? Hijo, vea, es que allí tal cosa, tal otra Ella se portó como madre amante Como madre que acompañaba Como madre que acompañaba la misión de su hijo Qué bueno que hoy todos nosotros también aprendamos esto con María Ser parte de esa familia del Señor Porque cumplimos su palabra Porque hay un amor grande en nuestro corazón Que esta sea nuestra petición Que pasemos del simple beneficio Señor, enséñame a no solo pedir cosas para mí Enséñame también a dar Y dar que es abrir el corazón Y abrir el corazón para que nuestro Señor reine en él Y le pedimos a nuestra madre Ella a quien estamos orando Que nos ayude a tener un corazón abierto al Señor Un corazón que le ame Y que disfrute de su presencia Y hacemos nuestra ejaculatoria Para el día de hoy Flor del carmel Viña florida Esplendora del cielo Virgen fecunda singular Madre tierna Intacta de hombre A todos tus hijos proteja tu nombre Estrella del mar Y hacemos nuestra petición Oración final Virgen santísima del Carmen Yo deseo que todos sin excepción Se cobijen bajo la sombra protectora De tu santo escapulario Que todos estén unidos a ti Madre mía Por los estrechos y amorosos lazos De esta tu querida insignia Oh hermosura del carmelo Míranos postrados Reverentes ante tu sagrada imagen Y concédenos benigna Tu amorosa protección Te recomiendo las necesidades De nuestro santísimo Padre El Papa Francisco Y las de la iglesia católica A nuestra madre Así como las de mi nación Y las de todo el mundo Las mías propias Y las de mis parientes Y amigos Mira con ojos de compasión A tantos pobres pecadores Herejes y sismáticos Como ofenden a tu divino hijo Y a tantos fieles Como gimen en las tinieblas Del paganismo Que todos se conviertan Y te amen Madre mía Como yo deseo amarte Ahora y por toda la eternidad Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor Tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Si usted salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gracias a ti Por acompañarnos En este séptimo día De nuestra novena Que el Señor te bendiga A ti y a tu familia Que nuestra Madre María Visite tu corazón Visite a todos tus seres queridos Y nos ayude A tener un llamado Y un seguimiento profundo De su Hijo Que sea siempre En la voluntad De nuestro Padre En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y del Espíritu Santo 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 Y del Espíritu Santo